Música Quiero que te olvides de mi, te alejes de mi para siempre Quiero que te olvides de mi, ya no luches contra la corriente Quiero que te olvides de mi, tu amor no lo merece Aunque te ame con locura, nos conocimos hace tiempo Sé que no podré olvidarte, por eso pido que me olvides tu Yo nunca dejaré de amarte, por eso pido que no me ames tu Este amor puede dañarme, puede dañar mi hogar Por eso olvídame tu, yo nunca te podré olvidar Por eso olvídame tu, yo nunca te podré olvidar Adiós, adiós, amor adiós Ya no me mires a los ojos por favor Adiós, adiós, amor adiós Ya no me pidas más explicación Adiós, adiós, amor adiós Deja de llorar, no me causes más dolor Sentimiento de Rodolfo Flores Quiero que te olvides de mi, te alejes de mi para siempre Quiero que te olvides de mi, ya no luches contra la corriente Quiero que te olvides de mi, tu amor no lo merece Aunque te ame con locura, nos conocimos hace tiempo Sé que no podré olvidarte, por eso pido que me olvides tu Este amor puede dañarme, puede dañarme, puede dañar mi hogar Por eso olvídame tu, yo nunca te podré olvidar Por eso olvídame tu, yo nunca te podré olvidar Adiós, adiós, amor adiós Ya no me mires a los ojos por favor Adiós, adiós, amor adiós Ya no me pidas más explicación Adiós, adiós, amor adiós Deja de llorar, no me causes más dolor Adiós, amor adiós Adiós, amor adiós ¡Gracias!